Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video Les cuento que el día de hoy por fin tenemos proyecto nuevo ya Bueno ya lo conocieron, el Toyota va a ser transportado De hecho allá atrás estamos montando, les voy a mostrar un poquito como va Ese es el carrito que nos prestaron los carros de Kers Motors Vayan a seguirlo que de verdad está impresionante Vamos a sacarlo en un ratito más, así que ahí van a poder ver las dimensiones Pero miren, quedó perfecto, 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 perfecto Ahora la duda es ver si es que nos da el ángulo, porque está muy angosto, mira Nunca, pero nunca he usado un carro de arrastre, entonces Es mi primera vez, es mi primera vez Esa es Bulcoteca Ya acabamos de llegar a Bulcoteca y está el Alex haciendo las historias Community manager que es acá de Bulcoteca, ahí está mi bro, ¿cómo estás? ¿Todo bien hermano? Qué bueno, qué bueno Ahí está el gran Leo que nos ayudó, nos ayudó Había taco pero no fue tan terrible, no fue tan terrible Así que ahora queda bajarlo, el problema es que hay que bajarlo a pulso, el auto porque no prende Pero se aprende, pero no tiene batería Le conectamos batería, vamos a ver si la voy a aparte Uy, está hirviendo acá dentro Uff, qué calor Ya ves No creo que aparta Ah, pero miren, tiene luz por lo menos, la batería está buena ¿Conectaste? Sí Nada No Bajamos, Dios mío, qué agotador, miren, estoy sudando Uff, estoy sudando Ya está, vamos a ver lo que vamos a hacer Va a ser correr la camioneta Y el auto lo metemos Empujando Ahora ahí tenemos a Cristian, que es el jefe acá ¿Qué manda? ¿Cómo está Cristian? Bien, bien ¿Todo bien, hermano? Oye, gracias por recibirme el cacho, güey, ¿no? No, burlón, burlón Muchas gracias No, burlón, 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 burlón Agradecido que no eres el cacho, güey Mira, el nombre lo dice todo Vulcanización y serviteca Correcto De ahí partió la idea, burlón, disfrutamos el espacio que no es menor La idea de la integridad Como burlón, siempre el loco lo dice, güey, un pistón Una herramienta Ajá Un automático Puta, y vamos a darle en base a eso, güey No, mientras también yo he visto varias referencias La verdad es que varios amigos han venido para acá Y por eso también los escogí Y bueno, porque ya hemos de acuerdo también Obviamente Pero la verdad es que sí, ¿no? Yo, varios amigos han venido para acá Y bueno, él es Alex No sé si lo conocen, yo creo que sí Si lo conocen a Alex De partida está casi todo nuevo Pero el orden El orden en un taller mecánico es muy, muy importante Me encanta El espacio está bueno Muy bueno La dirección va a quedar acá abajo Y miren Miren el Lambo Todo lo que es la pintura Usted me ha encontrado que esto con unas luces Sí, estamos trabajando ahora con la chica Para ya prontamente hacer la inauguración Ajá Y esto va con mapping Eso es Aquí es un concepto que, puta Va con ondas A través de un proyector Va generando ondas, profundidades Ah, entiendo Abriendo las colores Muy bien Pero esa es la idea Está brutal La idea es un pedro esquema, güey Sí, esa es la idea Un taller nuevo Un concepto nuevo Por eso me gustó Miren, ahí el autito también El dedito también Que combina con el capó Se cansó el Leo Puta, hacía calor, güey El Alex, de hecho, lo vio y dijiste que estaba No estaba tan pa' la caga, güey No, no se ve, güey De hecho, la pintura, si la vemos de cerca No se ve más Sí, bueno, la pintura Sí, si está un poco cochino Estuvo parado cuatro años Pero la pintura se va a pintar De un color medio locochón No quiero dar adelanto todavía ¿De qué años? Este es del 89 Del 89 se mantiene bastante Del 89 Es más viejo que yo, güey No sé si es más viejo que tú No, no Más viejo del Cristian, no sé No, ese es un Lolo Un Lolo, un veinteñero Oye, pero está Está eso Entonces, lo más importante Mecánica, Alex Si me podía llevar con el capó Acá se va a estar trabajando un tiempo Se va a sacar todo lo que es el motor Se va a mandar a rectificar Ahí está Motorcito, ahí está 2.0 Pero todo esto se va para afuera Se va para afuera Porque se va a pintar completo, completo, completo Hasta el vano motor, todo eso Más adelante en próximos videos Pero acá los cabros saben de mecánica Y le van a poner bueno Me estaban ya metiendo unas ideas De potenciarlo Ahí, ahí, ahí Yo soy un poco caliente con ese sentido Por ahora no quiero Pero yo creo que me van a terminar convenciendo Así que más adelante Un SWAT 2JZ Un 1ZZ Uy, no sé No sé, pero Vamos a pensarlo Vamos a pensarlo Pero por lo menos acá va a estar trabajando El autito Sí Y hay espacio Que es lo importante Eso es lo bueno El auto antiguo Que bueno Hay tremendo espacio Lo que pasa Repito Lo dije en videos anteriores Empieza a calentar Empieza a botar el agua Y eso pasa siempre Entonces vamos a hacer Vamos a rectificar Todo lo que es la culata Eso se viene más adelante Pero ahora viene el trabajo De montar el motor Todo eso Que es una paja Que se la van a los cabros Se la van a los cabros Pero eso es lo importante Bueno Se vienen hartas cosas Bueno, en el interior también No sé si conocían el interior Miren Azulito Interior azulito Caja mecánica No, esto es una joya Esto es una joya Miren los parlantitos Que hay acá Estos están ahí Pero bueno Ahí está el coronita Así que coronita Se queda acá en Bulcoteca La verdad Acá en la comuna de Conchalí Vengan a visitarlos Que trabajan muy bien Ahora toca Agarrar el carro Y llevárselo Hay que llevarse el carrito Para Para devolverlo Obviamente el carro rentado Me encantaría haberme Comprado uno Pero la verdad Que no se justifica Así que ya cabros Ahí les dejo el regalón Cuídenmelo No me lo van a sufrir mucho Chao mi hermanito Ya este me está metiendo Ideas de hacerlo drift De hacerlo tracción trasera Y todo Me está metiendo La idea en la cabeza Pero vamos a verlo Vamos a verlo Bueno y por ahí Ya lo tenían Todo lo que fue El video del corona La verdad es que Este video se grabó Hace un tiempo Ahora estoy grabando La finalización Porque esta maldita cámara No grabó la parte final Me acabo de dar cuenta De hecho hoy estoy editando El video Me acabo de dar cuenta Ahí que no se grabó La cámara ya parece Que se quiere jubilar Pero bueno Ahí está el corona Ya se está trabajando En mecánica Hemos hecho que se demore Un poquito Porque estamos tratando De calzar la sacada Del motor Con la llevada a pintura Ya tenemos visto El taller donde lo vamos a pintar Cómo lo vamos a pintar Y el color lo tenemos Más o menos decidido Es un color de verdad Muy complicado Conseguir el código Hacer el color Y después pintarlo Va a ser muy complicado Así que va a ser un desafío Que vamos a tomar En conjunto con los chicos Del taller Que les voy a contar Más adelante Igual es el taller Que se va a dar Tremenda pega Porque además Se va a pintar Completamente el auto Se va a sacar Todo lo que es La parte de motor Todos los vidrios Y todo eso Se va a pintar Completo 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 Y sí Uff Me pongo a pensar Y digo Wow Queda mucho todavía Quedan mucho Y muchas complicaciones Más adelante Pero bueno De eso se tratan los proyectos Me gusta saber Que estamos finalizando el año O prácticamente Comenzando en 2021 Con un proyecto nuevo En el canal La verdad es que Estar bastante entretenido Vas a hacerle muchas Muchas cosas al auto Es un auto para jugar Es un auto para jugar Para experimentar Quizás hasta para cagarla Así que quiero que también Ustedes sean partícipes De todo esto Que ustedes comenten Acá abajo Que les gustaría Que si les gustaría Llantar o 20 Si les gustaría Llantas chiquititas Si les gustaría Que lo dejáramos Quizás para drift O quizás lo dejemos No sé Un poquito más Más clásico Así tal cual Como se vendía Cero kilómetros Ustedes comenten Si es que les gusta O no Cómo va quedando Qué recomendación Y todo eso Que sea un trabajo En conjunto De la Sutraki Gang Recuerda suscribirte Al canal Para estar atento A más novedades Se vienen más videos Se vienen Se vienen Modificaciones De las el de lado Se vienen videos De autos muy rápidos Vamos a probar Autos muy rápidos Se vienen cosas De verdad Tremendas en el canal Espero que este 2021 Sea un excelente año Para todos ustedes Que cumplan Todas sus metas Todos sus sueños Y nos vemos En un próximo video Chao, chao Yeah, we late But this shit's fantastic De morir